Si el amor es de fuego ¿Quién eres tú? Yo no te esperaba ¿Quién eres tú? Yo no buscaba nada ¿Qué es el amor? El cielo y la condena ¿Qué es el amor? La ha dicho la pena ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas, pero ¿qué es el amor? Si el amor es el inicio, yo me enveneno Si el amor es mentira, yo me engaño y le creo Si el amor es ciego, yo me tropiezo Si el amor es el agua, de sed yo me muero Pero ¿Quién eres tú? Yo no te esperaba ¿Quién eres tú? Yo no buscaba nada ¿Qué es el amor? El cielo y la condena ¿Qué es el amor? La dicha o la pena ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El cielo y la condena ¿Qué es el amor? La dicha o la pena ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El cielo y la condena ¿Qué es el amor? El cielo y la condena ¿Qué es el amor? La dicha o la pena ¿Qué es el amor? Las alas, las cadenas, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El cielo y la condena